¿Qué pasa con el sector agropecuario? Sí, yo creo que el conflicto es más político que económico. En términos que sí hay una gran masa de dinero en juego. En realidad con esta pulseada por las retenciones móviles se están discutiendo por 2.000 millones de dólares más de los 10.000 que pone el sector agrícola. Es una parte importante del presupuesto nacional, el 14% de la recaudación prevista para 2008, no es poca cosa. Pero yo digo que es un conflicto básicamente político porque tiene que ver con una reacción de los productores frente a un montón de políticas erráticas, de promesas que no se cumplen, de idas y vueltas, incluso de desprecio, de un discurso despreciativo de parte del gobierno, el kirchnerismo hacia el sector agropecuario. Una imposibilidad de comprender lo que sucede en el interior y de fortalecerlo en vez de agredirlo. ¿Cómo termina todo esto? ¿Cómo cree un periodista especializado que termina todo esto? Depende de cómo quiera la política. Si la política quiere pudrirla, como viene haciendo hasta ahora, pudrirla para mí es sacar el problema de foco. Decir que son golpistas, que los productores son golpistas, decir que son oligarcas todos, no reconocer que hay un tejido social en el interior del país que puede estar crujiendo seriamente por esta medida, es embarrar la cancha. Si la política no embarrará la cancha, debería terminar bien, debería terminar en un acuerdo donde los dos principales socios de la recuperación económica de este país, que son el Estado y el gobierno y el campo, puedan, y van a un acuerdo de convivencia. No digo de tolerancia, pero sí de convivencia. Bien, hablemos un poquito, salgamos de la actualidad, hablemos un poquito del círculo de periodistas rurales. Se fundó hace muchos años y ahora está en una etapa de renovación. Y bueno, sí, se fundó en 1956, pero desde hace 3, 4 años estamos trabajando muy fuerte, hemos aglutinado cerca de 500 socios nuevos. Son periodistas que hacen agro a lo largo y ancho del país, en medios de distinto calibre, desde una radio de pueblo hasta un gran diario. Y nos junta la necesidad de capacitarnos, sobre todo porque es un tema que en este caso, o en este conflicto, vuelve a demostrar la complejidad que tiene. Y también la necesidad de vincularnos y construir una red solidaria, que de esto se trata. ¿Cuántos socios miembros tiene? Hemos superado los 1.100 socios, pero en los últimos años activos son cerca de 400 socios. Gracias. Gracias.